Muchas gracias a la tablería Camila de Jalisco Que hice una orden y hoy me llegaron En los guaraches cruzados En hilo de plata chaspiado en oro Y aquí está La bolsita Se los recomiendo Me cumplieron Aquí está la Una cartera tejana que mandé a hacer Aquí está, buena calidad Apenas hoy me llegó Y es Aquí está El cinto El cinto, mi ranchito Cinto, mi ranchito Buena calidad Está con su Pulsera de regalo Esta orden Esta orden En la Había hecho El año pasado Hice esta misma orden En cinto En cinto pitiado Cuando agarré la orden Me dijo que Pedía la mitad de depósito Y que en dos meses Y que en dos meses me tenía listo Ahorita ya llevo casi un año Y sigo esperando Y Mi mamá me dice que estaba muy ocupado Pero Entonces Como ya que un año casi no Pues Sigo esperando Sigo esperando mi orden La mandé a hacer con talabría Camila otra vez Y Mis dos meses me lo tuvieron listo Ha recomendado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?